Todo el mundo hace Jiu Jitsu, pero no todo el mundo entiende el Jiu Jitsu, no entiende a nivel de movimiento y aquí Nate Diaz está demostrando que entiende muy bien el Jiu Jitsu, el movimiento, eso quiere decir que aunque tú no veas dónde estás, lo sabes perfectamente y pese a que Ryan Hall estaba en su espalda, Nate Diaz ha conseguido sacar su cadera y cambiarle la dirección para conseguir quedarse por encima. Si un contenido funciona pues hay que tirar por ahí, esto es así y como el vídeo de Ryan Hall contra un borracho he visto que ha tenido cierta repercusión en el canal, pues hoy seguimos con Ryan Hall, con otro tesoro que hay, no voy a decir oculto en la red, está ahí, lo podéis ver, pero yo creo que tiene muchísimo valor un vídeo de Ryan Hall, una pelea de Ryan Hall, en Brasilian Jiu Jitsu contra, atención, Nate Diaz y por qué tiene valor si es una pelea de Jiu Jitsu, va a pelear en MMA contra Tupuria, porque el juego de Ryan Hall depende mucho de su Jiu Jitsu, esto va a ser una reacción, pero no voy a estar solo, me he buscado a un, no sé si decir joven baluarte, un tío asentadísimo ya en el Brasilian Jiu Jitsu de España, él es Nico Medina de Grappling 360, su academia de Murcia, ¿qué tal estás? ¿Cómo me dirijo a ti? ¿Con qué me llames? ¿Por Nico? Está bien, hola Enrique, ¿cómo estamos? Muy bien Nico, bueno, ya lo sabes, vamos a ver un vídeo, no sé si lo habías visto anteriormente, esta pelea de Ryan Hall contra Nate Diaz. Sí, la verdad que sí, tiene solo 531.875 visualizaciones, o sea que como bien dices no es ningún secreto en la red, es un vídeo además bastante interesante porque los dos demuestran un buen nivel, pese a que sea una temprana edad en el Jiu Jitsu, que es el 2007. No te adelantes, vamos a verlo. Y aquí tenemos, bueno, Greasy Fighter, esto lo subieron los Greasy supongo porque Nate Diaz es un Greasy Fighter. Rápidamente, el que está en el suelo ya es, ¿quién? Ryan Hall y está intentando colarse por debajo de un Nate Diaz que le saca mínimo una cabeza. Qué casualidad que en el 2007, esto es de 2007, ya busca las piernas, ¿no? Ryan Hall en el 2007. Además, se nota que tiene un juego bastante agresivo desde el principio. Nate Diaz está intentando de alguna manera, digamos, adaptarse al ritmo de la competición, pero se le ha adelantado a Ryan Hall y le ha ganado la espalda, creo que porque no había, no estaba del todo activo, no ha entendido lo suficientemente rápido el tiempo de la lucha. Se hace raro ver la lucha. Se hace a luchar y todavía, como que sabes que estás luchando, pero todavía no ha encendido el motor. Y hasta que no te metes en el ritmo, pasa un poco de tiempo y ahí es cuando el compañero, el adversario en este caso, puede aprovechar. Ryan Hall ha ganado la espalda, le ha metido los ganchos en solo 10, 15 segundos de lucha y ahora Nate Diaz está pasando un mal rato. Ryan Hall, esta posición de agarrar la espalda, se lo hizo a Artem Lobov. Estuvo tres minutos ahí en la mochila contra Artem Lobov. Qué incómodo tenerlo detrás, ¿no? Este tío. Sí, pero como ves, el señor Nate Diaz es un tío que tiene unos huevazos y además tiene una cosa muy buena y que no se ve mucho, o se ve en Jiu-Jitsu. No todo el mundo hace Jiu-Jitsu, pero no todo el mundo entiende el Jiu-Jitsu. No entiende a nivel de movimiento y aquí Nate Diaz le está demostrando que entiende muy bien el Jiu-Jitsu, el movimiento. Eso quiere decir que aunque tú no veas dónde estás, lo sabes perfectamente. Y pese a que Ryan Hall estaba en su espalda, Nate Diaz ha conseguido sacar su cadera y cambiarle la dirección para conseguir quedarse por encima. No solo salir de la espalda, sino quedarse por encima. Ahí Ryan Hall ha conseguido salir otra vez, pero Nate Diaz con lo mismo, con el mismo entendimiento del movimiento, ha conseguido quedarse por encima y además dominando el combate en los 100 kilos o en un control lateral. Fíjate, Nico, esta posición, la cruzada, el control lateral, podría pasar en Topuria. Topuria podría caer en esta posición perfectamente. Sí, sí, porque Ryan Hall no es, digamos, no es el tío más sólido a nivel, sólido en el sentido de rígido, de que su guardia es flexible, tiene unas posiciones muy buenas, muy evolucionadas, pero como que es el típico Jiu-Jitsu, que es como que es blandito y sigue muy plástico, pero eso también puede jugar en su contra, porque con alguien que le meta un poco de presión, como le está pasando con Nate Diaz, él se puede ver vencido. Y efectivamente es lo que está pasando. Aunque sea muy plástico en los movimientos y entiendo también bien y tengo unas técnicas bastante desarrolladas y, como dicen los americanos, tricky, el aplastamiento de Nate Diaz está siendo importante porque la presión que está ejerciendo sobre Ryan es bastante decisiva, sobre todo en este tipo. Esta presión con golpes, que en MMA se permiten golpes, claro, tiene más valor, más fuerza, ¿no? Sí, sin embargo los golpes también pierden, tienes que ser muy bueno para mantener el ajuste y a la vez dar golpes, ¿no? Y entonces no sé yo si eso le vendría bien a Ryan Hall un intercambio de golpes porque ahí podría reponer su guardia. Ya estamos en un control lateral, además Nate Diaz ha llegado a la Kimura y ha terminado el combate con una maestría que es digna de mención, de estar perdiendo por bastantes puntos después de haber salido de su espalda, ha conseguido remontar el combate, ha conseguido desde la espalda salir a los 100 kilos, dominar el control lateral, ejercer presión, pararle los brazos, encajar la Kimura y terminar finalizando a Ryan Hall de Kimura. ¿Os ha sorprendido este contenido? Por si no lo habíais visto, bueno, pues aquí estamos para atraerlo. Hoy en día, esto sucedió en 2007, hace mucho tiempo, ¿hoy en día crees que se daría el mismo resultado entre Nate Diaz y Ryan Hall? Probablemente no, porque los estilos han cambiado bastante, ¿no? Ahí ya te digo, es un juego con kimono y el kimono ha evolucionado bastante y de alguna manera yo creo que Ryan Hall ha sabido adaptarse bastante bien a su juego de llaves de pierna y eso y creo que en Nate Diaz lo tendría un poco más complicado con el famoso Gracie Juizu de pasar, dominar, montar y finalizar, ¿no? Ya entran juegos de Solapa y ya te digo, Juizu es que está bastante evolucionado, desde 2007 a llovió mucho. Hemos visto en este combate, ya lo hemos comentado, que Ryan Hall rápidamente se va a atacar piernas. Hoy en día, su juego de MMA se basa mucho en eso, ¿no? Sí, claro. Normal, es que sin kimono. Pero ¿por qué sin kimono? Es que hay que diferenciar, ¿no? Aquí acabamos de ver un combate con kimono. ¿Qué pasa? Que las llaves de pierna, ese tipo de sistema de leg locks, de llaves de pierna que se dice en español, sin kimono, con kimono, es un poco más difícil por el tema de los agarres. Todos esos giros que puedes dar se anulan cuando te están agarrando de una solapa, por ejemplo, cuando tienes un pantalón. Todo ese sistema, de alguna manera, se ve un poco más atrapado y no te permite desenvolverte tan bien y, bueno, es otro juego. Siempre me vienen diciendo, desde hace años, Alberto González, lo conocerás, de Sevilla o incluso la semana pasada, Gonzalo Samijoski, que Demi en Maya es el mejor grappler que ha sabido transicionar a las MMA. ¿Y Ryan Hall qué? ¿Con su... no? ¿Tú crees que no, por cierto? No, a lo mejor es Khabib. Vaya, vaya. Bueno, tú tienes tu opinión, claro. Claro, Khabib, Khabib. Los números hablan por sí solos. Claro, claro. Como a este se la asocia con el sambo, dices, hostia, pues eso no es, pero sí que tiene, claro que tiene. Y hace puro grappling, ¿qué es sambo si no hay kimono? ¿Sabes lo que te digo? Hace grappling, te entra a las piernas, te tira, te pasa a la guardia, te monta y te finaliza. Si eso no es Greicy Bitsu, que, ¿sabes? Si eso no es hacer grappling, submisión grappling, que venga Dios y me lo diga. El Dios, si te venga Greicy, ¿sabes? Que renazca y me lo cuente. Has abierto una gran vía ahí, la verdad es que sí. Pero yo te quería preguntar por Ryan Hall, ¿y qué me dices del sistema de Ryan Hall adaptado a las MMA tan genuino, tan suyo, tan poco atractivo, pero tan funcional? ¿Qué me dices de ese estilo? ¿Sabes lo que pasa con las llaves de pierna? Que las llaves de pierna son una cosa que funciona o funcionaba muy bien porque la gente era bastante ignorante en el tema. Yo creo que con el tiempo la gente está aprendiendo muy bien a defenderla y está aprendiendo a manejarse en ese sistema. Y que ya poco a poco eso se le irá, sobre todo si los rivales se lo preparan, poco a poco eso se irá, tendrá que ir haciendo otras cosas. Te quiero decir, la gente está aprendiendo. Ahí ya hay internet, todo el mundo puede ver AFC, todo el mundo puede ver instruccional. Entonces, a mí me gusta porque se sale de la norma, ¿no? Y está chulo de ver, mola mucho. Pero ya te digo, yo creo que con el tiempo la gente está aprendiendo, la gente se... Llegará un momento que sepa lo que le va a hacer y se va a defenderlo y haya estado en esa situación 15.000 veces y no se sorprenda cuando le haga un Imanari Roll y se le entre la pierna. Estoy de acuerdo contigo porque se ve, se ve, y no quiero desvelar ya claves de nuevos contenidos que voy a hacer a lo largo de estas semanas, pero se ve en las peleas de Ryan Hall que, por ejemplo, el último rival, Darren Elkins, fue el que mejor lo ha hecho contra él. Quizás la gente, cuando ya te ha visto, como tú bien dices, quizás ahora Topuria, que es un tío que es muy capaz, quizás ya sepa defender, quizás ya haya creado esa llave para saber abrir ese cerrojo o para defenderse mejor, ¿no? Mira, yo creo que la mejor defensa es que no tienes que hacer nada. ¿Sabes lo que te digo? No sé si me has entendido, lo mejor que puedes hacer para defender algo es no caer en ese algo. Te quiero decir, yo no me calentaría tanto en la cabeza con saber defender eso, sino en no llegar ahí. Tienes tu sistema e intentas imponer tu juego. Karelin, Alexander Karelin, que es de los mejores luchadores de Greco-Romana de la historia, un tío 100 kilos que fue tres veces campeón olímpico y en su última olimpiada, en la cuarta, quedó subcampeón. Una bestia, ¿no? ¡Alexander Karelin! Decía, la mejor sensación que hay en lucha es cuando consigues imponer tu juego al otro. Y eso en este caso es lo mismo. El tío se sentirá cómodo si consigue imponer su juego, pero si no lo impone, yo creo que Ilya lo va a hacer bastante bien. Tiene las manos mucho más pesadas, es mucho más sólido, tiene un wrestling mucho más fuerte. Lo único que da, el otro tiene dos o tres tiros, esos tiros se los saca de la manga, como aquel que dice. Entonces, yo creo que si no, si se los ve venir y sabe leerlo bien, que seguramente lo tenga bien estudiado, yo creo que da para hacerlo. Yo voy con Ilya, entonces también creo que gane. Estás dando la clave, es que él, Ryan Hall, estoy preparando una imagen que te voy a enseñar, es que él siempre se siente cómodo, siempre lleva la iniciativa a su manera, siempre se lleva la pelea a su terreno. Y él suele acabar siempre, lamentablemente, haciendo esta cara. Fíjate la cara que pone, no sé si lo ves. Esta es la cara de Ryan Hall, que nadie me malinterprete lo que voy a decir, es la cara de tonto que siempre hace cuando acaba los combates y dice, tíos, abuchearme, la gente no le gusta, pero este tío no me ha podido ganar, no me ha tocado ni la cara, ese es el estilo Hall. A mí me cae muy bien, a mí me cae muy bien porque se sale de la norma y rompo un poco con el cliché del luchador asesino. Es un tío que podría ser perfectamente un ingeniero del CERN, con sus gafas, pero el tío se ha dedicado a luchar y ha sabido emplear esa manera de proceder sistemática y científica en la lucha. Y eso es interesante, es de admirar, desde luego. Respeto completo para Ryan Hall. Sin embargo, creo que es bueno, que en la lucha hay algo más que solo inteligencia, que es corazón y cojones, y eso Ilya lo tiene. Y por supuesto que tú conoces a Ilya Topuria. Sí, sí, claro. Él vive en Ariadne y yo estoy en Murcia, pues somos casi vecinos. Si alguna vez hemos entrenado juntos y demás, pero hace mucho tiempo. En lo que respecta a la lucha con Ryan Hall, es interesante porque se ven dos perfiles bastante distintos, que de alguna manera tienen una base en grappling, pero que el striking está ahí también y esta gente lo hace, sobre todo Ilya, lo hace creo que bastante mejor que el otro. ¿Alguna vez en comentarios ya veo que decís que hay contenidos de calidad aquí en el canal? Pues sí, pues sí. Yo creo que, bueno, está mal decirlo. El de hoy también lo ha sido, con la presencia de Nico Medina reaccionando y hablando sobre Ryan Hall. Y mira, voy a adelantar el de la semana que viene, voy a centrarme ya, todo va a ser Topuria Hall, Hall Topuria. El de la semana que viene, y te lo voy a decir Nico y os lo voy a decir, se va a llamar el, abro paréntesis, posible, cierro paréntesis, gran error de Ilya Topuria. El posible gran error de Ilya Topuria. Vamos a desarrollar eso y te lo voy a preguntar, ¿cuál crees que podría ser el posible gran error de Ilya Topuria? Contra Hall. Pues no sé, la verdad es que no lo sé. Ilya es que comete pocos fallos, eh. Tanto él, como el hermano, los dos son, son unos máquinas. Entonces, más que el error de Ilya Topuria, yo diría cuál va a ser el acierto de Ryan Hall. Dilo. Puede sorprender que entrene una baza que Ilya no espere, ¿no? Que tenga unas, unas debajo de la manga. Pero me has dicho, me has dicho antes que es el luchador típico que siempre utiliza lo mismo, ¿no? Ah, quizás, quizás tenga algo nuevo. Claro, justo por eso. Si sabes, mira, a golpes no lo voy a derribar, en el suelo probablemente tampoco le pueda desarrollar mi juego, tengo que buscar algo más. Y este tío, un coco, entonces va a pensar en algo, va a sorprender seguramente. Vamos, yo es lo que creo, una persona inteligente haría, sabiendo sus condiciones, intentar buscar la máxima eficacia que es de lo que van las artes marciales. Y la eficacia con Ilya es sorprenderlo porque sabes que en cualquier terreno él te va a dominar o por lo menos te lo va a poner muy difícil. Muy buena aportación, muy bien ha estado Nico Medina. Mi vídeo no va a ir por ahí, así que tú también tienes que verlo la semana que viene, Nico. Si sois de Murcia, ¿dónde tenéis que ir a aprender Brasilian Jiu-Jitsu? No me hagáis la cara de tonto de Ryan Hall, tenéis que ir a Grappling 360, la academia de Nico Medina. Nico, muchísimas gracias. Muchas gracias.